Derriban estatua de Hugo Chávez. En medio de las protestas que se están llevando a cabo en Venezuela, los habitantes del estado de Falcón derribaron una estatua de Hugo Chávez para mostrar su descontento con el resultado de las elecciones del pasado 28 de julio. En la noche del 28 de julio, Venezuela vivió una situación bastante tensa tras las elecciones en las que Nicolás Maduro fue declarado ganador sobre Edmundo González. María Corina Machado instó a los ciudadanos a permanecer en los centros de votación para presenciar el conteo de los votos. No obstante, en las calles se han registrado intensos enfrentamientos entre simpatizantes y opositores del gobierno chavista. El Consejo Nacional Electoral, CNE, proclamó a Nicolás Maduro como el nuevo presidente de Venezuela con el 51,2%, mientras que Edmundo González quedó con el 44,2%. Por esto, miles de personas salieron a las calles a protestar en contra de Nicolás Maduro y en medio de las mismas tumbaron una estatua del expresidente de Venezuela Hugo Chávez. Los manifestantes exigían transparencia en el recuento de votos y expresaban su descontento con consignas. Las manifestaciones se registraron en varias zonas de Caracas, incluidas áreas pobres y sectores residenciales. En algunos casos, las protestas fueron dispersadas con gases lacrimógenos. Mientras tanto, Maduro era proclamado presidente y denunciaba un intento de golpe de Estado fascista y contrarrevolucionario. La oposición, liderada por María Corina Machado, no convocó estas protestas, aunque dieron una rueda de prensa. Internacionalmente, países como Estados Unidos, Brasil y Colombia han pedido un recuento de votos transparente. Además, Colombia a través de la Cancillería emitió un comunicado. El gobierno de Colombia exhorta al pueblo venezolano, a sus líderes políticos y a sus autoridades a rechazar la violencia, preservar la paz, priorizar el diálogo transparente y garantista de todos los sectores para la búsqueda de acuerdos institucionales y democráticos frente a la actual situación electoral en el país, afirma parte del comunicado. Anthony Blinken, secretario de Estado estadounidense, expresó seria preocupación por los resultados. El gobierno de Colombia pidió una auditoría independiente, mientras que otros países latinoamericanos también han solicitado una revisión completa de los resultados. En respuesta, Venezuela anunció el retiro de su personal diplomático de varios países que consideró injerencistas y pidió lo mismo para sus diplomáticos en Caracas. Hola, ¿te gustaría invitarnos a tomar un café? Una forma sencilla, pero significativa de mostrar tu apoyo y ayudarnos a continuar creando contenido, es a través de una pequeña donación. Puedes hacerlo a través de Neki, 322-935-0646. Recuerda, no importa la cantidad. Cada café cuenta y es profundamente apreciado. Gracias.